52televisión.com presenta Noticias a las 9 con Lina Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle desde 52televisión.com. Soy Lina Rodríguez. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué en los Estados Unidos se celebró el Día de Acción de Gracias y se celebra todos los años? Les explicaremos esto y más en algunos pasajes de la historia. Además, este noticiero viene con un bono muy especial, ya que al finalizar le tendremos la presentación del gran grupo Chicago y Erwin & Fire, un en vivo que realizaron en un teatro. ¡Disfrútelo! Hola, ¿cómo está? Entramos de lleno con la información. Ayer fue un día muy especial para los estadounidenses por la Cena de Acción de Gracias. La celebración tiene un origen cristiano. Es una festividad propia de Estados Unidos y Canadá. En el cual se daba gracias por la cosecha cuya tradición se ha mantenido hasta la actualidad. Hoy se centra en dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante el año. Este evento se celebró en todos Estados Unidos el día de ayer, reuniendo a la familia y amigos para compartir un banquete cuyo platillo típico es el pavo. ¿Pero desde cuándo se celebra este día? Bueno, en América del Norte, el Día de Acción de Gracias se remonta a la época de la Reforma Protestante y la llegada de los primeros colonos procedentes de Inglaterra a Estados Unidos. De acuerdo a datos históricos, tuvo su origen en Playmont, actual estado de Massachusetts, en agradecimiento por parte de los colonos hacia los nativos de la tribu por haberles enseñado las técnicas de cultivo de maíz, caza y pesca. Ello permitió la prosperidad de la comunidad tras una triste época de hambruna y enfermedades. En Inglaterra, durante la Reforma Anglicana, se efectuaban festividades religiosas correspondientes al calendario católico. Las reformas posteriores redujeron el número de festividades de la iglesia siendo reemplazados por ayuno o Días de Acción de Gracias. Y ya que andamos en esto, les contamos que el Día de Acción de Gracias no se celebró siempre en todo Estados Unidos. De hecho, la celebración se convirtió a nivel nacional hace solo 159 años, gracias a la intensa labor que realizó la escritora estadounidense Sarah Joseph Howe. Ella nació en el año de 1788 en Newport, en una familia bastante avanzada para su época, quien recibió educación hasta convertirse en maestra. En 1813, Howe se casó con David Howe, un abogado perteneciente a la logia amazónica. Fallece nueve años después de haber contraído matrimonio. Con el apoyo financiero de la logia de su difunto esposo, publicó en el año de 1923 una colección de poemas. Cuatro años más tarde, en 1827, salió a la luz su primera novela, que la convirtió en una de las primeras novelistas en escribir un libro sobre la esclavitud. Gracias a eso, Howe promovió la celebración de los colonos de Nueva Inglaterra y Virginia, en la que dedica un capítulo entero a describir los muchos platos del Día de Acción de Gracias. La forma de cocinar era muy original. También ella comenzó a hacer una campaña en 1846 para dar a conocer las festividades en el sur del país, donde era completamente desconocida. La también activista escribió una carta al presidente Abraham Lincoln, convenciéndolo de apoyar a la legislación que establecía una fiesta nacional de Acción de Gracias. Howe fue clave para reunir y popularizar esta gran fecha que hoy en día todo mundo recuerda. Y 52 Televisión te trae algunas curiosidades de esta gran fecha para que las conozcas. En el otoño boreal de 1621 se realizó el primer Día de Acción de Gracias cuando el entonces gobernador de Massachusetts organizó un festival agradeciendo una buena cosecha. Hoy en día una cena para 10 personas, incluyendo pavo relleno, arándanos y pastel de calabaza, costará en promedio $1,240 pesos mexicanos, 194 pesos más caro que el año pasado. El desfile de Acción de Gracias organizado por Macy se caracteriza por sus enormes globos con la forma de personajes famosos. Sin embargo, en el primer desfile que fue en el año de 1924 y era de animales reales, estos eran prestados por el zoológico del Central Park. El primer globo apareció hasta el año de 1927 y era de Félix el gato. ¿Pero qué sucede al día siguiente? Es el Black Friday, conocido también como el Viernes Negro, que inicia un día después del Jueves de Acción de Gracias. Si bien no es un día festivo oficial, muchas empresas de Estados Unidos dan el día a sus trabajadores y la mayor parte de los comercios permanecen cerrados todo el día. ¿Pero qué es lo que ocasiona esta cena? Pues que cada día de Acción de Gracias se consuma alrededor de 46 millones de pavos. A pesar de la gran cantidad de pavos que se sacrifican anualmente, hay uno que corre mejor suerte. Pues desde el año de 1947, el presidente de los Estados Unidos recibe un pavo como regalo de ese día tan especial. El primero en dejarlo vivo fue el presidente Kennedy, aunque lo hizo porque consideró que era demasiado pequeño, un pavo joven, por lo que lo devolvió diciendo, mejor dejaremos que crezca. El segundo pavo de que se tiene constancia que le perdonaron la vida fue Ronald Reagan, pero no fue hasta George Bush cuando se implementó anualmente. Esto cada vez en 1989, quizás no sea una tradición muy antigua, pero se sigue manteniendo hasta la actualidad. Hay gente que se preguntará, y bueno, los platillos de esta famosa cena son legados que llenan de identidad y tradición esta fecha. Vamos a mencionar algunos datos de los ingredientes. El pavo, que se convirtió en un elemento básico hasta mediados del siglo XIX, volviéndose popular por su gran tamaño. La salsa de arándanos, el nombre de la fruta, es un legado de los colonos alemanes del siglo XVIII. En Estados Unidos se cuenta un relato que los indios y los ingleses usaban mucho este fruto, embutiéndolas con azúcar para crear una salsa para comer con la carne. El pastel de calabaza también se cuenta dentro de la cena. Esto se remonta al siglo XVII, cuando los colonos europeos descubrieron por primera vez las calabazas en Estados Unidos. El pie de nuez, bueno, pues es nativa de América del Norte. Las primeras recetas aparecen en los libros de cocina de Texas en el año de 1870 y 1880, y dado que la cosecha de nueces comienza en septiembre, tiene sentido que se convirtiera en un alimento vinculado a esta fecha. Luego de los datos de esta celebración, nos vamos a nuestro primer corte, pero no se vaya porque tenemos mucha más información. En España muere mucha gente atropellada cada año, mucha más de lo que creemos. Unos al salir del coche por una avería, otros caminando por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que la víctima es tu padre, tu novia, tu hija, o alguien famoso y... Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Es hora de ver la alerta AMBER. Recuerde, hacemos este servicio a la comunidad con el fin de ayudar a que los niños, los jóvenes, los adultos, toda la gente que se ha perdido, regresen con bien a su hogar. Hoy daremos a conocer otra fotografía con los datos de gente que oficialmente está siendo buscada por las autoridades, esperando que otros medios se sumen a esto y poder encontrar la mayor cantidad de víctimas posibles. Ahí lo tiene. Sumémonos a la búsqueda 52 Televisión al servicio de la comunidad. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. No se vaya. Mucho gusto. Chicos. Gracias por ver el video. Estamos de regreso y bueno, vamos a ver cómo está el clima. Si usted se da cuenta, este día de Acción de Gracias pasado fue más cálido. Es posible que se vieron algunas niebla en la mañana y también nubes bajas, pero esto pasó muy rápido. Se esperan temperaturas hoy en los 21 grados por la tarde y en la mayoría de las áreas las lluvias pueden regresar más tarde hoy por la noche. Esperamos que llueva de nuevo, aunque claro, la lluvia ligera no ha cesado. Gracias por ver el video. Y precisamente ya que hablamos de eso, cambiando de información. La devoción por las compras en los Estados Unidos tiene un nombre, se llama Black Friday, también conocido como Viernes Negro en español. Se trata de un popular día en todo el país en el cual, si bien no es festivo, muchos patrones le permiten a la gente que no trabaje y que se prepare para hacer las cuentas de las compras que vienen en Navidad. Tiene una connotación positiva. El término proviene de una situación catastrófica para los estadounidenses. Según History Channel, el 24 de septiembre del año 1969 fue el Viernes Negro original. Dos financieros de Wall Street, nombre como en el que se conoce la Bolsa de Valores de Nueva York, intentaron enriquecerse comprando cuanto oro pudieron. Sin embargo, las cosas no les salieron bien. Se cayeron la mayoría de las bolsas, dejando en bancarrota básicamente a todo el país. Justamente un día viernes, el término se resignificó todavía de manera negativa, pues durante las décadas de 50 y 60, la policía en Filadelfia utilizaba el término para referirse al caos que ocasionaban las compras navideñas. Y es que Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, marca una época conocida como temporada de fiestas, algo similar al Guadalupe Reyes en México, por lo que las calles se abarrotaban de gente y las fuerzas de seguridad redoblaban sus labores ante el tumulto que provocaba hasta robos en las tiendas. El Black Friday evoluciona enfocando a las ventas a los vendedores minoristas. En Filadelfia, durante la década de los 60, se dieron cuenta del impacto positivo que tenían las aglomeraciones de gente. Los comerciantes notaban que el viernes, después de Acción de Gracias, la gente comenzaba a hacer sus compras navideñas y cambiaban sus números escritos con tinta roja, que son pérdidas, por los números en tinta negra, que significa ganancias, por eso dicen también del nombre de Black Friday. Ha llegado el momento de ir con el segmento deportivo con nuestro compañero Tony Espinosa, te escuchamos adelante. Hola Lina, un gusto saludarte y qué te parece si vamos al resumen de la actividad mundialista que tenía como principal atractivo la participación de la verde amarela. La actividad la iniciaron las selecciones de Suiza contra Camerún y con un gol de Brel Mbolo al inicio de la segunda parte, se dio la primera victoria en el Mundial de Qatar 2022 a Suiza frente a Camerún. Todo esto en el grupo G del torneo que completan también Brasil y Serbia, en Bolo, delantero centro del Mónaco y de origen camerunés, batió las redes tras un pase por la derecha de Cerdán Shakiri y si bien el partido fue disputado en media cancha, así terminaron las hostilidades. Otro partido que llamaba la atención del público poderosamente era el debut de la selección uruguaya contra su similidad de Corea. Sin embargo y a pesar de ser un partido de ida y venida, y contando con dos de los mejores delanteros del mundo como lo son Cavani y Luis Suárez, el marcador no se pudo abrir para ninguna de las dos escuadras, dejando todo en un empate que deja las cosas en el aire. Entre las curiosidades y récords por romperse estaba el del jugador que metiera goles en más de cuatro mundiales y no podía ser otro que el bicho. Portugal de Cristiano Ronaldo comenzó su andadura en el Mundial de Qatar con una victoria por 3-2 contra Ghana. El partido pasó de una primera parte desértica pero con un posible penal no señalado y ya en la segunda mitad fue totalmente diferente. Joao Félix, Rafael Leao y Ronaldo que se convirtió en el primer jugador en anotar en cinco mundiales diferentes para los de Fernando Santos y Bukhari fueron los goleadores del conjunto africano, dejando un marcador de 3-2 en favor de Portugal. El último partido del día fue el de Brasil contra Serbia, y sí, Brasil confirmó todo lo bueno que se suponía, venciendo 2-0 a Serbia con un doblete de Richarlison y el segundo, debo decirlo, fue un golazo. La verde-amarela se llevó sus tres primeros puntos del Mundial Qatar 2022 con solidez y buen juego, el único trago amargo pues debe ser la condición física de Neymar que se retiró con una molestia en el tobillo derecho. Y en otra información más local, la karateka tamaulipeca Janet Quiroz Castillo está cerrando fuertemente el año, y es que tuvo una excelente participación en el torneo de Karate 1 Serie A de la Federación Mundial de Karate, que se llevó a cabo en Indonesia. La oriunda de Nuevo Laredo dio una de las mejores exhibiciones del torneo al conseguir vencer a la actual campeona de la serie, y con este resultado se quedó con la posición número 9 de un total de 82 participantes en el torneo de la WKF. Quiroz Castillo se ha convertido en una de las cartas fuertes de esta disciplina en Tamaulipas, ya que desde hace varios años ha mostrado un gran nivel sobre el tatami. En nueve ocasiones se ha convertido en campeona nacional, bicampeona centroamericana y del Caribe. Sin lugar a dudas, el próximo año pinta bien para Janet Quiroz Castillo. Lina, esa es la información deportiva, que tengas un excelente día. Bueno, ahora nos vamos al mundo de los espectáculos. Iniciamos recordándoles el especial que le presentaremos al finalizar esta edición. No se lo pierda. Hace días, Rodrigo Murray, famoso actor de cine, teatro y televisión en México, se dio a conocer que está de luto, pues encontraron a su hermano Guillermo Murray sin vida en su casa. Pero, ¿qué fue lo que le pasó a Guillermo Murray? Explicaron que la Fiscalía de la Ciudad de México halló el cuerpo en la casa del actor, lugar en el que presuntamente falleció. Luego de buscarlo por varios días, esto lo informaron, que al parecer murió de un golpe en la cabeza tras resbalarse. Lo encontraron con el golpe en la nuca. Lamentablemente se dijo que al parecer estuvo desaparecido por más de una semana. Con más información de los artistas en México, la neumonía está complicando mucho la salud del gran actor Andrés García. Con 81 años volvió a tener una crisis de salud que al parecer la detonó el consumo de cocaína. Así lo reveló el antidoping que le practicaron a petición de su esposa Margarita Portillo. Los niveles de oxigenación que presenta actualmente el actor no son los adecuados. Y aunque García ya no se encuentra en el hospital, sino en la casa de su esposa, de momento depende del oxígeno para seguir con vida. En entrevista Margarita comentó que hace tres semanas acudió al llamado de auxilio de su esposo cuando llegó a su casa lo encontró en pésimas condiciones. Recuerda que no podía articular palabra y que como el panorama empeoró, lo llevó al hospital donde le revelaron que iba bajo los efectos de una sobredosis. En más información será este 4 de diciembre cuando un artista de doblaje, Mark Winslow, se presente en la localidad regional de Reynosa. Entre los trabajos más reconocidos se encuentra el demonio Slayer y Luis Pato Aventuras 2017, sede entre los zombies y Gerald Johnson en Oyer Arnold. La película de la jungla Winslow estará presente en la convención. En el evento se menciona que estarán presentes artistas del cosplay, concursos y más de 40 expositores de artículos relacionados con el anime y el kaipo, la llamada cultura coreana y de anime. Así que no lo olvide este próximo 4 de diciembre en el Kingdom Show Center en Reynosa. Y hablando precisamente de Reynosa, el grupo de Reynosa Fotos Hermosas, un grupo que se ha hecho famoso en Facebook, tiene a otro artista de la lente, en este caso le toca el turno a quien estamos viendo en pantalla. Muchísimas gracias por dejarnos observar y vivir de estas maravillosas fotografías. Recuerde que usted también puede enviarnos las fotografías y participar en la imagen del día a través del correo electrónico noticias arroba 52televisión.com Gracias a la aceptación que ha tenido nuestro público este grupo, los mismos ciudadanos han propuesto que haremos el primer tour para la toma de fotografías. Se va a realizar en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, este próximo domingo. Más información, entre a nuestro grupo de Facebook de nombre Reynosa Fotos Hermosas. Ahí dedicamos un par de horas a recorrer la comunidad y, bueno, a vivir lo que otros captan. Nos vamos a reunir y vamos, por supuesto, a brindarle toda la información de la gente que se dedica a capturar los bellos momentos, en este caso, de Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Amigos, hemos llegado al final de nuestro noticiero y le pedimos, como siempre, vamos a ser comunidad. Somos nuevos y queremos contar con usted. Así es que visite nuestra página de Instagram, que es 52televisión.com Y del mismo nombre tienen las otras también redes que tenemos. Recuerde que puede también usted comunicarse con nosotros. Si va y no se encuentra en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, todo esto como 52 con número 52televisión web. Y si usted quiere ir a nuestra página principal, 52televisión.com Así vamos a poder hacer comunidad. Somos nuevos, queremos ser sus amigos y que ustedes sean nuestros amigos también. Soy Lina Rodríguez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pásela muy bien. Gracias. 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 Gracias.